¡Aquí no te pese! 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 ¡Aquí no te p ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba los pasos! ¡Con pasos arriba, los pasos arriba! ¡Normita Guaynaraia! ¡Los amigos de Arriba la victoria! ¡Pía hasta atrás del Tokio! ¡Los amigos de Arriba la victoria! ¡Los amigos de Arriba la victoria! ¡Los amigos de Arriba la victoria! ¡Vamos Marriba la victoria! ¡Vamos Marriba! ¡wow! ¡Quantos amores se separaron en la collateral! ¡Los amigos de Arriba la victoria! ¡Never Day! ¡Eso! ¡Es la muerte de los misterios, doctor! ¡Gracias a Dios! ¡Que debes poder! ¡Ja! ¡Sigue adelante! ¡Por eso les digo a todos ustedes ¡salud! Arriba los pasos, arriba las cervezas ¡Gocen, tomen, vale! ¡La vida es única, Martina! ¡La vida son las olas nuevas! La vida no tiene comparación Pero no excedas mucho, casi casi Martina también